Brunito es mi conejo divertido y mi mozón Su cola redondita parece de algodón Brunito es mi conejo inquieto y picarón Tiene orejas grandes, bigotes de ratón Brunito es mi conejo chiquitito y juguetón Se pasa todo el día bailando esta canción Saltito para un lado, saltito para el otro Y ahora una vueltita moviendo la colita Saltito para el frente, saltito para atrás Y ahora todos juntos comencemos a meñar Moviendo el cuerpito para abajo y despacito Subimos rapidito bailando con Brunito Moviendo el cuerpito para abajo y despacito Subimos rapidito bailando con Brunito Este es el ritmo que yo traigo para vos Bailando con Brunito te sentirás mejor Brunito es mi conejo travieso y glotón Él come zanahorias de un solo mordiscón Brunito es mi conejo muy dulce y dormilón No usa su pijama, él duerme en camisón Brunito es mi conejo chiquitito y juguetón Se pasa todo el día bailando esta canción Saltito para un lado, saltito para el otro Y ahora una vueltita moviendo la colita Saltito para el frente, saltito para atrás Y ahora todos juntos comencemos a meñar Moviendo el cuerpito para abajo y despacito Subimos rapidito bailando con Brunito Este es el ritmo que yo traigo para vos Bailando con Brunito te sentirás mejor ¡Mejor! 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 Gracias por ver el video.